Bueno, es una experiencia bastante especial, la habíamos pedido antes, pero con las filarmónicas juveniles. Pero esta es una experiencia pues de los mayores, que es distinto, es más pausado, es más técnico todo. Y definitivamente tenemos que decir que es algo que le tiene que pasar con más frecuencia a nuestra música para estar en otras latitudes, en otros espacios, donde normalmente hay gente que escucha este tipo de música ya orquestada de esta manera. Fue una tarea maratónica porque fue muy rápido, pero fue muy bonito porque el resultado es lo que vieron la gente en la tarima y en lo que nosotros lo llevamos, el corazón recocitado. Este es el camino para un país verdaderamente.